¿Qué es el tema de la comunicación social? Respecto de que no hay liderazgos, o más bien hay ausencia o carencia de liderazgos políticos o sociales. Y siendo esto cierto, es importante que los jóvenes entiendan qué significa ser líder. Que no es una cosa de poder, que no es un... El poder siempre atrae. El poder es una especie de luz, como estos focos que atraen a los mosquitos, que revolotean alrededor atraídos por la luz, o como la miel a las moscas. Y ese atractivo que ejerce el poder lo hace muchas veces con gente que no está dispuesta a servir, sino a servirse del poder. Y entonces el contraste es con el verdadero liderazgo, el liderazgo creativo, el liderazgo constructivo. Porque hay un liderazgo evidentemente destructivo. Hay que pensar, por ejemplo, en Hitler o en Stalin, que son liderazgos destructivos, que han hecho un gran daño a la humanidad, siendo líderes. Líderes porque la gente los seguía, pero ejercieron un poder absoluto. Ese es el antípode del liderazgo constructor, del liderazgo humanista. Nosotros en Acción Nacional le llamamos el liderazgo humanista. ¿Por qué? Porque es aquel que humaniza su medio ambiente. Humaniza desde la familia, se humaniza a sí mismo y humaniza a todo aquello que toca. En cambio, el liderazgo destructivo deshumaniza al ser humano. Le quita su humanidad, se la secuestra y se impone. Entonces, al imponerse sobre el otro, él absorbe toda esa parte, toda esa energía del otro y la hace propia. Entonces se convierte en una especie de dioses. El liderazgo mal entendido lleva a la soberbia absoluta, a creerse dueños del poder, dueños de la verdad, dueños de todo. En cambio, el otro es humilde. El verdadero liderazgo, el humanista es humilde, es consecuente, es cercano a la sociedad, es cercano a las necesidades de los demás. En este sentido, ¿los partidos políticos tendrían la responsabilidad social de formar líderes, de estos líderes constructivos? Es una responsabilidad de todo el tiempo. De todo el tiempo, es una responsabilidad imperiosa de los partidos políticos. Nosotros, en Acción Nacional, tenemos la Fundación Rafael Preciado Hernández, de la cual hay un capítulo Baja California. Y lo que hacemos, entre otras cosas, aparte de la investigación, porque hacemos mucha investigación, en todos los ámbitos económicos, social, político, relaciones internacionales, etc. Pero la segunda parte que nos toca es la formación. Y desde hace ya varios años, creamos un instituto, más bien, un curso, es un diplomado de liderazgo que se llama ESLIDER. Y ya llevamos ocho, ocho generaciones de ESLIDER. Se hace una convocatoria, los jóvenes y no jóvenes van de todo tipo de panistas para formarse en un diplomado de 120 horas, de muy alta calidad, y la gente se transforma. Dice, es que ahora, yo no entendía qué era ser líder. ¿Cómo entender entonces, por ejemplo, en el caso específico de Ensenada, de Baja California, que los liderazgos salgan de la clase empresarial y no de su partido, si quieren esta escuela de formación adecuada? Porque apenas empezamos. Precisamente por eso estamos aquí. Necesitamos empezar. Porque vemos la carencia real, dolorosa, de líderes auténticos, de líderes jóvenes, de nuevas generaciones de líderes que vengan a sustituir a los anteriores. Vamos, los rufos nacen así y tienen un liderazgo natural y un arrastre natural, pero no todos son rufos. Yo creo que les voy a decir ahora a los jóvenes, mañana a los jóvenes en la universidad, pero ahora a todo el mundo que quiera ir y que me quiera escuchar, es que los liderazgos, si bien muchas veces son innatos, la mayor parte se hacen. Y se hacen también a veces por necesidad, porque no les queda otro. Por ejemplo, un padre de familia que muere y le deja a su hijo el negocio de la familia. Y tiene que sacar adelante el negocio, porque más están sus hermanos. Y tiene que sobrevivir, entonces se convierte en un líder, en un empresario que no tenía considerado él hacerlo, sino quizás hasta mucho tiempo después de que hiciera una carrera, se le trunca la carrera. Entonces tiene que hacerse líder de la empresa a fuerza. Entonces esa necesidad la tenemos en acción nacional, pero no precisamente porque haya una orfandad, aunque también la podemos entender así, una especie de orfandad. Es decir, de repente empiezan a desaparecer los líderes, o ya no están tan cercanos porque tienen otras actividades, y ese hueco, ese vacío, hay que llenarlo. El fin de semana entrevistaba al licenciado Ernesto Rufo Apple sobre sus campañas internas, sobre campañas internas, y él decía que estaba a favor de la candidatura de Josefina Bastos-Monta, porque era una candidatura que él decía, nace del corazón, y referéndose a Cordero, nace de la imposición. ¿Se pueden imponer liderazgos, se pueden imponer, en este caso, precandidaturas? No, absolutamente, a fuerzas ni los zapatos, dice mi abuelita. No hay manera de imponer liderazgos, no hay manera de inventar liderazgos. A nadie que no tenga carisma, a nadie que no tenga capacidad de conducción, se le puede inventar un liderazgo. Esto ya pasó de moda, había en el antiguo régimen, ciertamente, liderazgos formados por el PRI, porque a fuerza tenía que ser, pues que no sé qué, el hijo, el que era el orgullo de su nepotismo, acordémonos de López Portillo, ¿no?, su hijito, el líder, secretario de Estado, y se dice, pero sí, es el orgullo de mi nepotismo. Así se hacían, los imponían, pero no se puede, no se ve porque finalmente fracasan. ¿Dónde está ese muchacho? ¿Estos tres precandidatos de su partido tienen en ese momento ese liderazgo que está mencionando? Los tres tienen el liderazgo natural, los tres tienen diferentes características, tienen diferentes orígenes. Lo que decía Rufo, por ejemplo, bueno, de Josefina, el ser mujer es una cosa aparte, simplemente por ser mujer, aunque ella dice que no por ser mujer. Yo tengo muchos estudios, dicen en el partido que yo no soy feminista, sino mujer o lobo. Lo que pasa es que he estudiado mucho el tema de la mujer. A mí me encanta el tema de la mujer porque la mujer puede completar el mundo como los hombres no lo hemos podido hacer, porque lo hemos maltratado, lo hemos destruido, porque no hemos hecho bien la tarea y no hemos permitido que la mujer complete el mundo a su manera. Y no es porque esté yo promoviendo la candidatura de Josefina, simplemente la mujer como tal, ¿no? Y cuando es líder, cuando es humanista, es verdaderamente notable. El caso de Santiago Krill, bueno, evidentemente es un líder, evidentemente ha sido capaz también de salir incluso de la sociedad civil, cuando incluso desde antes del IFE todo estaba en Chapultepec, ¿no? Estuvo en los famosos acuerdos aquellos de Chapultepec con otros muchos líderes y si le reconoció el liderazgo social, que eso es lo que él mismo ha venido explotando y está bien. Ahora como partido, dentro del partido, y el otro, el de Ernesto Cordero, que también es un liderazgo porque hay que reconocer que lo que hizo la Secretaría de Hacienda requiere de un liderazgo, de una mano muy firme y de una inteligencia muy sólida. De los tres son muy buenos días y cualquiera de los tres sería un espléndido presidente de la República.